Amigos pescadores, bueno, ya estamos en marzo y estamos buscando las primeras notas de pesca de peces y reyes. La verdad que cercano a Capital Federal la tenemos bastante complicada, la sequía está pegando muy fuerte, las encadenadas están muy complicadas de agua, hay mortandad de peces. Realmente es un año muy difícil, así que de las más cercanas, la que mejor está rindiendo es Laguna San Lorenzo, ahí en Pila, es la que también ahora se está llamando como Laguna La Boca, así que es la que mejor está rindiendo. Y bueno, estas imágenes se las agradecemos al guía Cristian Ríos, que está operando ahí desde hace un tiempo y la verdad que está haciendo muy buenas pescas. A pesar de las altas temperaturas, se está haciendo, la verdad que con sus clientes, unas lindas pescas. Esta pesca se hizo el 4 y 5 de marzo, hay que moverse bastante para encontrar el pejerrey de mejor tamaño, cuando se activa el pequeño, bueno, es más rápido y el más grande está letargado, así que hay que cambiar de lugar. ¡Gracias! 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 y Luca, con la mano ni más ni menos, Luca Basure y con los chicos, Juan Pablo el compañero Pedro y el compañero Tuta bueno, saldremos a realizar una pesca de pejerrey, como siempre y bueno muchachos las imágenes después lo van a decir todos calentando motores entrada del pesquero recreo la orfilia, salimos y bueno, vamos a ver seguimos bueno, puede ser que se nos haya dado la vuelta, la tabla para nosotros compañero uno por allá y el otro por acá seguimos ahí estamos, eh hoy nubladón y megalodón, eh uh, tremendo pescado ya que termolú, doblete encima uno por un lado desnos que empuja y otro por el otro compañero, eh San Lorenzo la actualidad día 4 miradito por acá para el compañero y otro para allá para el compañero Tuta a verlo Tuta otro palito más hoy día 4 recreo la orfilia con compañero, eh a verlo la cámara espectacular espectacular seguimos la pesca para el compañero y a ver con qué nos venimos, eh un pescado que cómodo llega a los 35-40 centímetros tranquilo, no Juanpa espectacular ya casi terminando la jornada de pesca hoy día 4 espectacular, eh las imágenes lo van a decir todos, amigos muy bueno un súper pescadito para el compañero palito y a la bolsa uno por un lado otro por el otro compañero un tiro 2 pesos, eh ¿cómo la estás pasando? y ya te dije yo nunca había pescado tanto la estás pasando lindo de bomba bueno eso es lo importante vamos a mostrar cómo venimos 3 de la tarde tenemos pescado acá y tenemos la otra conservadora muy buena la pesca al día de hoy, eh gracias por venir, chicos no, por favor día 5 acá de la mano de los chicos que vinieron de La Plata vamos a salir a realizar una pesca de pejerreros y mi colegón con motor como pueden ver modo destrucción, compañero recreo la orfilia de la mano de estos monstruos, eh vamos van mejorando los resultados, compañero sí, señor vamos a mostrarlo a la cámara acá el pescadito que sacó Ari el primero espectacular, amigo con Tutti, Santi a ver, eh día 5 tierra de megalodones, compañero tierra de megalodones para el compañero con el Cristian el mejor pesero un lado de los que empuja, compañero y otro por el otro del guía ¿te falló, Ari? no, no recomendable muchas gracias, amigo mirá, es que no hay pecado de hacer el chiste, eh hoy día 5 acá de la mano el compañero Santiago muy linda el Ari y Julián salimos a realizar una pesca de pejerrey donde bueno hoy en grande no quiso abrir mucho la boquita pero cuando se nos dio última hora terminamos metiendo este pescón, chicos espectacular, Cristian la pasaron lindo bueno, eso es lo importante muchas gracias, compañero realmente recomendable por mucha pesca más juntos, eh hasta la próxima gracias